¿Cómo crees que serán las mejores cosas que puedes hacer en estas dos? En estas dos, vamos a tomar las dos ahora mismo. Ok, señor. De los setentas, ochentas, noventas. Vamos a ver que nos encontramos. Bienvenidos a Retro Expo. Espero disfruten esta convención tanto como yo porque la verdad se ve de peluche. Wow, chéquense este Foot Soldier que está firmado por el co-creador Kevin Eastman. Y además también, por lo general cada vez que él firma puedes ver un sketch de las Tortugas Ninja. Pero en esta ocasión hizo el sketch de un Foot Soldier en esta figura de pelos. Además, tiene el certificado de JSA que es la compañía que autentifica que esta firma es real. Obviamente se le ve. Y además Kevin Eastman también últimamente pues se dedica a eso, a firmar muchos coleccionables. Y mira nada más esta joya. Wow. Aquí tenemos este Miguel Ángel. Y la diferencia, y lo que lo hace en un juguetazo de pelos, es que tiene este pequeño panfleto del Club de Fans. Estas de aquí son raras de conseguir, eh. Una figura bastante bonita. ¿A cuánto tienes esta, carnal? 200, 200 dolaritos. Muy bonita pieza. Esta es una 10-back. O sea, quiere decir que las 10 originales están ahí atrás. Pero le incluyeron también su panfleto de fan. Y también, bueno, pues piezas duras acá de Tortugas Ninja. Tenemos el Leo Werewolf. Tenemos a Miguel Ángel, el Frankenstein. ¿Qué tal este bonito Slash con su cinturón? Viene con todas sus armas. Está de pelos, Rocksteady, por allá. A parte de atrás tenemos el Turtle Blimp. Esta es la versión 2. Está en su caja. Aquí se está convirtiendo, señores, en el paraíso de los juguetes retro, los juguetes vintage de Tortugas Ninja. Mira nada más, aquí tenemos este Foot Cruiser, este automóvil precioso. Y al parecer se ve completo, ¿no? Viene con sus dos banderas. Además viene aquí con su pistola para disparar. De Ninja Power, de las Tortugas Ninja, aquí tenemos a Rafael. Este está de peluche. ¿Qué tal este troll? Miguel Ángel. Pero trae los palos de Donatello, ¿no? Además también tenemos a Hothead. Esta charola para comer. Ya de que, bueno, pues imagínate ser de esos niños consentidos en los noventas que salían las Tortugas Ninja en la televisión. Y tu mamá te llevaba tu comidita para que vieras tu programa favorito. Troll. Tenemos aquí a Leonardo. Y también a Rafael. De las diez originales, el Shredder. Splinter. Miguel Ángel. Rafael. La mejor tortuga de todas. Ese yo lo tuve de pequeño. Donatello. Y Leonardo. Tengo buenas cositas en esta convención. Y eso que apenas estamos llegando. Pero, ¿qué creen? Acabo de ver algo de Star Wars. Que estoy seguro que les va a encantar. Chiquen es esto. Uy, uy, uy. Mira nada más esta hermosura. The Return of the Jedi. Vamos a tomarlo con mucho cuidado. Este es el Boba Fett. Todavía está en su blister. Algo amarillento. Y sí. Tiene un llegue en la parte de arriba. Ya pedí el precio por este. Y dicen que mil quinientos dolaritos. Échense ese trompo a la uña. Aproximadamente que son unos treinta mil pesos mexicanos. ¿A quién le gusta? ¿Y quién colecciona Star Wars? Pónganmelo ahí en los comentarios coleccionistas. ¿Qué les parece el precio? Aquí entre estas figuras sueltas podría salir a lo mejor una variante de pelos. ¿No? Hay vendedores que obviamente saben lo que traen. Otros que de repente se les puede pasar una o dos figuritas. Y es ahí donde puede salir esa gran oportunidad. Aquí tenemos las armas de el sargento Bananas. Varias otras armas sueltas. Cintos. Por ejemplo el cinto de Donatello ahí. Rafael. Este de aquí es el Flipping Action. El Donatello, el que se da la maroma. A ver, tenemos por acá a la misma acción. Pero este es Rafael. Y ya nos estamos acá poniendo algo modernos con estas tortugas ninjas. Algunas figuras raras aquí en este acrílico. ¿Qué tal? Aquí tenemos el Mantimus. El Merdude. Burns. Tenemos también a la jirafa. Esta se llama Half-Court. Ahí tenemos a el Miguel Ángel. Este Miguel Ángel Charro. Y más de las figuras dificilitas de tortugas ninja. Este Leonardo de Warrior o de Forgotten Sears está con todo. Para los amantes de la WWF. Chequense este Ultimate Warrior. Este de aquí viene en un blister francés. Oficial. Il Sevat Vramient. Orale. De Hasbro. Pero en su cartón francés. Están pidiendo 200 dólares por este Ultimate Warrior. ¿Qué les parece el precio? Colección de 1973. ¿Es una colección completa? No. ¿Estás perdiendo algo? Sí, todavía hay algunos más. Ok. Sí, faltan algunos vasitos. Pero es una colección. Pues muy buena para empezar, eh. Este de aquí es el difícil de conseguir. Slowpoke Rodríguez. ¿A cuánto sale cada vasito de estos? 15 dólares. Pero este de aquí es la joyita, señores. Este de aquí fácil se va por 100 o más. Desde cómics, juguetes. Esta convención retro expo. Neta que es una de mis favoritas. Está de peluche. Chéquense todo lo que nos acabamos de encontrar. Millas, kilómetros, leguas de contenedores llenos de juguetes sueltos. Como para echarnos un clavado aquí. Mira todo lo nuevo. War for Cybertron. Siege. 15 dolaritos. Este Snapdragon. Oye, los precios no están nada mal, eh. En peligro nos encontramos también unos juguetazos de pelos. Han salido unas exclusivas muy difíciles de conseguir de la línea de Transformers. Que son Dirge y Ramjet. Pero bueno, pues ellos, esos se vendían exclusivos solamente en Amazon. Imagínate que nos los encontremos sueltos por acá. No, hombre, estaría de peluche. ¿Quién le está entrando a esta línea? War for Cybertron Siege. Earth Rise. Yo sí, pero solo los que me gustan. Por ejemplo, estos que están aquí, que son los Generación 1. El año 84, 85. Y poquito después de la película también le estoy entrando. Pero te digo, se están haciendo difíciles de conseguir. También Ironhide. Y Prol salieron en un paquete exclusivo en Amazon. Entonces son muy difíciles de conseguir. Pero, como te digo, tal vez por ahí estos vendedores de repente se les haya ido la mano. O lo tengan a un precio justo. Entonces es lo que estamos buscando. Además, también tienen sus contenedores llenos de figuras de Star Wars. Mira este Obi-Wan en 40 dólares. Storm Troopers. Uy, para las personas que les gusta coleccionar. Armies. ¿Qué tal? Este de aquí en 40 dolaritos. ¿Está algo amarillento en las manos? Bifortuna en 10 dólares. Encueradito. R2-D5. 20 dólares. El Snaggotooth está en 30 dolaritos. Y viene con su arma, ¿eh? ¿Qué tal? Ya todo listo para llevártelo a la colección. Otro Storm Trooper incompleto. Este no tiene el arma. 25 dólares. No, 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 no. Es que esto está increíble. Órale, aquí nos encontramos. Estos cómics. Varios de estos cómics están graduados. Green Hornet de 25. Return of the Jedi. Este librito va... No. ¿Qué es esto? ¡Ay, día 2! Órale, a ver. Mira nada más esto. Es... Eastman and Laird's Teenage Mutant Ninja Turtles. Es la número 3 de las Tortugas Ninja. Está en 200 dolaritos. Vamos a ver a cuánto está la de atrás. También. En 200 dólares. Estas de aquí son unas joyitas, ¿eh? Sobre todo porque hoy en día... Todo lo de Tortugas Ninja está subiendo. Pero como la espuma. Estas dos me gustan. Vamos a ver si hacemos un paquetazo de pelos. Wow, después de haber revisado los dos cómics. Están en muy, muy buena condición. Además, son first printing. O sea, son las primeras impresiones. Y eso es importante, ¿no? A la hora del valor. Están pidiendo 200 por cada uno. Ofrecí 150. Me dijo el vendedor que no. Obviamente, la convención acaba de empezar. Dura dos días. Es el primer día. Apenas está llegando. Entonces, pues, nos vamos a esperar. Vamos a ver. Me quiero llevar las dos por 150 cada una. ¿Se hará? Vamos a ver. Mira nada más lo que nos encontramos aquí en la torre. ¿Qué es esto? Y está enorme. La Tortugan en... Nada más y nada menos que, chavos. Agárrense. 400 dolarotes. Pero el tamaño es descomunal. Enorme. Este de aquí es un baúl muy bonito. Yo lo tengo en casa. 100 dolaritos. Está muy, muy padre. Como para... Yo ahí tengo partes. Tengo instructivos. Lo abres y huele a vintage. Pero esto de aquí está increíble. Y, por si fuera poco, tienen no uno, sino dos Optimus Prime Lego. Estos de aquí están muy bonitos. Y, sobre todo, que este Optimus es el primero en transformarse. 240 dólares cada uno. Tortugas Ninja por todos lados. Otro de estos baúles acá. Y la figura que quieras. Aquí te la vas a encontrar en Retro Expo. No, 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 no. Es que esto está de locos. Estoy seguro que dos, que tres de ustedes ya se les está haciendo agua a la boca. Mira el Mutant Majo. No manches. No manches. Y aquí sí te dicen, ¿eh? Efectivo solamente. No toques, no agarres nada. Aquí está el Turtle Copter en 240 dólares. Aquí este te explica. Este está en 200, pero te explica exactamente qué es lo que le falta. El Tecnódromo encaja. Wow. Y figuras de peluche. La que quieras, ¿eh? ¿Qué? ¿400 dólares el Food Soldier, neta? No sé si me he alejado un poco de los precios de las figuras que ya tengo. Por ejemplo, ya tengo un Food Soldier. Ya lo tengo Carter. Te alejas, ¿no? Un poquito de esa figura. Ya no investigas. Ya no le sigues la huella. Pero ¿400 dólares? ¿Neta ha subido tanto? Y chéquense, señores. Buscando entre los cómics. Uf, aquí está. El primero de los Cazafantasmas Filmations. 30 dolaritos se están pidiendo por él. Pero no solo eso, sino también. Aquí tenemos el número uno de los Thundercats. 80 dólares. Wow. Increíble. Y aquí el vendedor nos dice, pelón, ¿quieres darte duro? Aquí tengo una cajita de solo G.I. Joe Transformers. Estoy viendo que hay de Shogun Warriors. No. Esta es la número dos. Está en 15 dolaritos. Esta es la número tres. También en 15 baros. Wow. Aquí en esta mesita, miren nada más la joyita que tienen. Este de aquí es uno de los Meta Mutants. Este es el Shredder. Y al parecer está, pues está completo, ¿no? Estos de aquí que salieron en Japón. Y después se los trajeron acá a Estados Unidos. También. ¿Qué tal este Predaking? Terrísimo. Por si fuera poco, tenemos el Sunwave en caja en 200 dólares. Optimus Generación 1. Este está en 240 dólares. Y 850 dólares en Jetfire. Aquí hay algunos G.I. Joe sueltos. Pero el que me llaman la atención es Ryu. ¡Órale! Este está en 12 dolaritos. No está nada mal, ¿eh? Este es Ryu de la línea de Street Fighter. Pero obviamente que lo sacaron, bueno, pues bajo G.I. Joe. Este me gusta bastante. Y ya no hay más de Street Fighter. Creo que este no está nada mal para meterlo ahí en la colección. Y si se trata de Street Fighter, mira nada más. Aquí está este blanca que la neta está bastante, bastante gachito. Pero también una pieza vintage. Este sería equivalente a los G.I. Joe de 12 pulgadas. Estamos en otro puesto donde aquí hay de todo un poco, ¿eh? Desde My Little Pony, Rosita Fresita también. Masters of the Universe. Tenemos a Hordak. Tenemos a Faker. Acá está de este lado. Además, también tenemos una muy buena selección de Street Charts. El que me llama la atención, obviamente, bueno, pues es esta marioneta en 150 dolaritos. Mira nada más estos de aquí. ¿Quién se aventó estos Critters, estos Customs? Vienen de Ciudad de México, güey. Oh, de Ciudad de México. Órale. Critters. Y luego aparte. No, y lo tienes, una pelotota por acá. Nadie la tiene. Esto está increíble. Órale, para todos los coleccionistas de Mario Brothers, échense este tacazo de ojo. Todos los peluches que hay. Y también pósters increíbles, ¿no? De juegos de Super Nintendo. Este de Ninja Gaiden, no. Punch Out. Mira esta qué hermosura. Super Mario Brothers 3. Earthworm Jim. A 25 dólares el póster que te guste y que te lata. Algunas estatuas de los animes que están de moda, que es obviamente Demon Slayer y Dragon Ball. A 30 dólares o a 2 por 50, la que te guste. Aquí en este puesto tienen. No. Mira nada más lo que nos encontramos aquí. Este Alien. Xenopharm. Ay, no. Le falta todo. Brazos. Casco. Vamos a preguntar si está completo o tal vez las partes las tienen guardadas. On the Alien, is it a sense or do you have parts? I don't have any parts, yeah. It doesn't have... So it's missing the arms and it's missing the... The dome. The dome and then the little spike on the back. Yeah. But everything else, his jaw works. Oh, okay. His jaw is all built in, included, you know. All right. Thank you. It's missing parts most definitely, but it's... And what about these guys right here? These are the telecopic ones. These Thundercats are 10 bucks each. 10 bucks. Any Thundercat? Yeah, there's six. There's five, six. There's six of them. And plus, there's enough. They're 10 bucks each. Okay. How do you open... Oh. Mira, estos Thundercats. And then the Optimus is 20. Ah, okay. Dice que a 10 dólares cada uno. Órale. Pues este de aquí. El Snowman. Este yo no lo tengo. Es un juguetazo de pelos. También tienen el leono. Están sin armas. Está también el Pantro. Sin sus chacos. Tigra, buitro. Y también, por si fuera poco, mira. Aquí está un reptilio. Pero el que yo no tengo. Y creo que es un juguetazo de pelos. Es llevarnos el... Snowman. The T-Rex, I've got 60 on it. 60? 60, yeah. You got a little stick on it. You got 60, yeah. He's... He's not broken. He's just missing the two plus that. Okay. But he still has the spring. So don't worry. 60 dólares. El tirantosaurio. A mí lo que me llama la atención aquí de estos 60 dólares es el arma, eh. Porque la pura arma. Esta se vende por una buena lana. Y está quebrada, hombre. Qué lástima. Sí, sí está quebrada. Pero aún así es una pieza de zona de pelos. Además, tienen aquí algunas piezas de tortugas ninja. Como, por ejemplo, este Rafael. Digo, parece Donatello, ¿no? Pero dice R de Rafael. Está a 10 dólares. Baxter Stockman. Splinter. El Mugman también. Bien. No. ¡Sí! Mira nada más. Este Rocksteady. ¡Wow! Aquí tenemos a Rocoso de los Super Mutants. Está completo con sus armas, eh. ¡Wow! Están pidiendo 100 dólares. Este me interesa. Aquí el compadre Andrew. Le ofrecí 100 dólares por las dos. Dijo que no. 105. 105. Gracias. Gracias, Andrew. 105 dólares. Nos vamos con estas dos figurasas de pelos. 105 por esas dos figuras, pero definitivamente por 5 dolaritos el Snowman. ¿Quieren saber a cuánto se está vendiendo este? Chequense eso, eh. Y estas son las piececitas que andamos buscando realmente juguetazos de pelos. Seguimos en la búsqueda. Vamos a ver qué sale. ¡Wow! Chequense este puesto hermoso de robots. ¡Wow! No he struggled, no he consuming. So, yo no he's saying. No he's saying, so I'm not too sure. You know, I tried to look up some of this stuff. You know, on a couple of these, I found them, you know, online and they are worth something on the things. Okay. Some of them, I'm really not too sure. That's on go, you know, $25. Seems like a reasonable price for a cool robot. Beautiful, yeah. Made in China. Exacto Que tal esta colección de robots Dice el que es nada más un acumulador Que no sabe realmente lo que tiene No sabe si son nuevos, viejos Él nada más vino a vender Dice el Don que está coleccionando por más de 40 años Dice que él nada más compra y guarda Entonces tiene todos estos robots aquí Y a mí me llama la atención este que se llama el Piston Robots Este de aquí le prende el pecho muy bonito Está hecho en Japón, como dice aquí De la marca Orikawa Pero no funciona No tiene poder, ¿verdad? Tú lo probaste y no tiene poder Dice que lo probó y que no funcionó Que le puso baterías viejas Pero pues no está nada mal Vamos a ver si nos llevamos este Piston Robots El precio no está tampoco nada mal Si funcionara, estás hablando de Este robot de una buena lana You react to it because that's a piece you like Exactly Exactly There's reasonable stuff over there Something you think you're going to enjoy Put it up, that's the way you get it Would you consider an offer on this one? What have I got on it? $40 $35 $35 $35 $35 Me gusta, me gusta $35 El Piston Robot Dice que no funciona No power Pero pues vamos a ver si Vamos a hacerlo Sí Vamos a ver si lo hacemos funcionar Vale la pena Muy muy bonitas figuras Miren este Big Max Que tal este también Y el que me llama la atención Definitivamente a mi Es este de aquí El New Sky Robot No sé por qué esto me llama Pero me gusta Este me gusta bastante Y para hacerlo display con la caja y todo A $35 no está mal No manches Mira la celda de animación Que nos acabamos de encontrar Que hermosura Wow Electo 1 con Los 4 cazafantasmas Bueno los que se ven más son Winston y Egon Pero aún así está muy muy bonita la celda Increíble Algo también de Gárgolas De Walt Disney Aquí tenemos a Doctor Doom 225 esta celda War Machine Piezasonas de pelos Estas son Las que se utilizaron Señores Para Hacer la animación De las caricaturas Aquí tienen De Sailor Moon No manches De Fuerza G Esta está en $300 dólares Gundam $250 dólares Quien iba a pensar Que en esta retro expo Te ibas a encontrar Celdas de animación Japonesas Yogi El oso Yogi Bubu $350 dólares Yo la verdad Prefiero un cuadro Con estas Celdas de animación Originales Mira Super Ratón Que cualquier cuadro En la casa O sea Esto luce mucho más bonito Estos realmente son Obras de arte He-Man Que tal este De Skeletor En $300 dólares Los Pica Piedra No 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 $200 dólares He-Man She-Ra Y el Gallo Claudio En este cuarto Vas a poder conocer A grandes actores De voz De las series Como por ejemplo Aquí tenemos A Christopher Sabat Él es la voz De My Hero Academia De All Might Y también La voz de Vegeta En las series En inglés Están esperando aquí Mucha gente Para saludarlo Algunos vestidos De All Might Y todo el rollo Además por si fuera Poco también Aquí está la voz De Kit De Night Rider El señor William Daniels También Él ya viene en camino Aquí para saludar A todos los fans A el señor Lee Majors Que es el Six Million Dollar Man Él también está saludando A toda la gente Y por este lado Tenemos a Lindsay Wagner Que ella es La mujer biónica Mucha gente Que le trae Cosas para firmar Al señor Lee Majors Y obviamente Mucha banda Que vienen saludando A Lindsay Wagner La mujer biónica Tomándose fotos Y mucho mucho más Esa es la gran oportunidad Que te dan Este tipo de convenciones Además de divertirte Buscar juguetazos De pelos Buscar esos juguetes De tu infancia Colly Girls Tantas cosas que salen También saludar A los actores de voz A los actores de las series De tus programas favoritos De la infancia De tu juventud La meta que Esto no tiene precio Y en esta tienda Chequense nada más Lo que nos encontramos Aquí en este puesto Wow Graduado 8.5 Aquí tenemos el VHS Este de Star Wars Todavía Selladito Cerradito Nuevecito Este está en Dos mil Dólares Obviamente se puede negociar Que tal Dos Doscientos dólares No tampoco Bájenle Bájenle Muy bonita pieza El de Star Trek Cuatrocientos Ahí se nota El éxito de la franquicia Cuatrocientos Contra Dos mil También muy guardadito Se tienen aquí el Blue Snagotooth Wow Cuatrocientos dólares Acuérdense de que El Snagotooth Tiene una historia Muy bonita El Snagotooth Esta figura Kenner La produjo Antes de que saliera El personaje En la película Entonces Ellos lo hicieron así Grandote Azul Y todo el rollo Y nada que cuando sale En la película Era chaparrito Y vestido en color rojo Entonces ya después Corrigen La compañía Kenner Pero este de aquí Es exclusivo Del playset De la cantina Y se está haciendo Una de las piezas Raras de Star Wars Cuatrocientos dólares Con su blaster Y también tienen Algunos blasters Aquí Lily Lady Estos no tienen Precio Y por si fuera poco Aquí tenemos A Skeletor El rey del mal Este es El Aurimat Muy bonito Uy mira lo que nos Encontramos Aquí tenemos A estos convertores Esta es una línea De juguetes Que Hasbro Bandai Nunca Quiso Entonces Una compañía Que se llama Select Aprovechando el hype De los Transformers En los ochentas Dijo Sabes que Yo si los quiero Y los voy a vender Acá en Estados Unidos Entonces como puedes ver Están Hechos en Japón Aquí dice Made in Japan Y la compañía Select En 1984 Entonces estos de aquí Eran simplemente Para aprovechar El hype De Transformers Y que los papás A la hora de que fueran Dijeran Mi hijo quería Un Transformer Ah bueno pues Entonces aquí está Y se confundían Por los Insecticons Están pidiendo 50 dólares Por todo el set Me late sobre todo Porque traen armas Y las armas Es lo más difícil De que salgan Cuando están sueltos Obviamente Pero la mayoría Yo ya los tengo Entonces por ejemplo Yo ya tengo este Yo ya tengo este Ya tengo este Y lo que no tengo Son las armas Creo que este también Lo tengo A este le falta un ala Este debe ser Una especie Como de pajarraco Entonces Digo está de pensarse 50 dólares No está mal Pero Me gustaría negociar Ese precio Conocían estos O no Pónganmelo ahí En los comentarios Por favor Estos converters Uy Mira nada más Lo que tienen aquí El Defiant De G.I. Joe Está increíble Este es Señores De las piezas Difíciles De conseguir De G.I. Joe Definitivamente Estos juguetes Son los que te daban En navidad Esto no es así De que Vamos a la tienda Mamá Y cómpramelo No, no, no Esto está Increíble La ingeniería Está espectacular Y las naves Todo esto Está 100% completo Están pidiendo 1100 dólares Y Otra de las piezas También que nos interesan Es esta ballena Este Well Ya que dicen Que está 100% completo Mira tienen El Terror Drum También aquí En la parte de arriba De G.I. Joe Una colección Que en lo personal Hasta la fecha Le tengo respeto No le he querido entrar Y la razón No es por falta De que me guste O que no esté bonita No, no Al contrario G.I. Joe Se me hace increíble Y sobre todo Que va de la mano Con mi franquicia favorita Que son los Transformers No le entro Por cuestión de espacio G.I. Joe Es una colección increíble Pero Aquí el vendedor Dice que nos puede dar Buen trato Por el Defiant Y la ballena Vamos a intentarlo ¿Qué piensas Sería la mejor Que puedas hacer En estos dos ¿En estos dos? Si tomas En ambos Ahora Ok, señor Y pues aquí está Mi primera pieza De G.I. Joe Oficialmente No le quería entrar Pero El trato estuvo muy bueno Y se va la ballena Pues prácticamente Por 125 dólares Ya de que bueno Pues hizo el trato Junto con el Defiant Que son 1100 Y esta Esta la tenía en 300 Entonces cerramos En 1225 Y pues por 125 dólares 100% completa Creo que está bastante bien Nada más un Depth Charge Una de estas De estos tanques Le falta Pero él dice que lo tiene Dice tú escríbeme Y te lo mando Uy aquí viendo cómics Mira Aquí está este De Masters of the Universe Es el número uno Está en 80 dólares Después tenemos El número uno De Transformers Yo colecciono Lo que les llaman Toy Comics O sea Comics basados En líneas de juguetes 115 dólares Pero miren nada más Lo que nos encontramos No Los número uno No solo tiene valor Sino también Los últimos números Y este de aquí Es el Final Issue 75 dólares De Las Gárgolas Wow Los número uno Son muy bonitos Pero también Las últimas ediciones Son difíciles ¿Por qué? Porque ya no Pues ya es lo último O sea ya no Imprimían tantas Cantidades Y este de aquí Está de peluche Y mira lo que nos encontramos Aquí tenemos La número uno De Battle Beast Y la número dos También están pidiendo 15 y 10 Dolaritos Este de aquí Yo no lo tengo Está muy bonito Y yo colecciono Battle Beast Entonces se va a ir A la colección Señores Y nos estamos llevando A este puesto De Marble Age Mira esta Este cómic Con He-Man Ahí He-Man Muscles In on Marvel Este me llamó La atención Por el cover Y es un Marble Age Muy bonito 25 dólares Nos estamos llevando También el número uno De Battle Beast Y también El número dos A la colección Órale Cuando piensas Que ya lo viste todo Te encuentras Más cómics De peluche Y la verdad El precio estuvo Increíble Seguimos en esta convención ¿Y qué tal La condición de esas? Esos son Si los mandas Ajá Si quiera Van a salir A como Ahorita Sí Como 9.4 Digo yo 9.4 O si no más Ok Porque esos están En Muy buenas condiciones Sí Esos Cuando Los ha tenido Ya como 25 años Wow Apenas ¿Usted los compró O quién? No Yo ¿Usted los compró Y ya no tiene La uno de tortugas? Sí La tengo Pero Eso sí cuesta Porque es The first print The first print Ok Tengo una Solo que Aquí está mi información Muy bien Yo le llamo Yo le llamo Y ya se armó Con esas De tortugas ninja Estas Número 3 Esta convención Se está llenando De gente Está de pelos La neta Ya le hemos dado Una vuelta Completita Y siguen saliendo Cositas muy buenas Si les gustó el video Denle like Comenten Cual de todo Lo que ustedes vieron Les gustó más Y además También los voy a invitar A que si ya llegaron A estas instancias Del video Se suscriban Ya de que me encanta Como cada día somos más Desde Retro Expo Me encantó esta convención Yo soy tu cuate Raúl El Peló Nos vemos en el próximo video Chau Chau